Pues he elegido Me Encantas porque, bueno, después de un año sin sacar música y demás, he estado escuchando mucha, mucha, mucha música y ha sido un poquito más la referencia de lo que llevo escuchando todo este año y decir, bueno, voy a empezar con algo muy suave, entre comillas, que no tenga nada que ver con la esencia que va a tener el proyecto, aunque esta tiene parte, pero fue un poco de vamos a calentar y atrevernos un poquito antes de sacar lo que es la artillería fuerte. Es un estilo pop urbano con ese matiz de reggaetón y demás, pero siempre tirando a muy oscuro, no es un reggaetón que tenga unos acordes mayores y que te lleve realmente a una fiesta, es decir, es algo más como para escuchar en la intimidad de la manera que tú quieras, solo o acompañado, pero un poquito así. Bueno, yo a César lo conozco ya desde hace tiempo, es más, cuando grabamos el videoclip coincidí con él en Tenerife, que estábamos en un campus de composición de Warner y nada, la verdad que es súper bien, es decir, es mi hermanito y lo quiero mucho y la verdad que cuente parte del primer single todo un lujo. No, realmente las canciones que escribo no las dedico a nadie ni demás, sí que son muy autobiográficas y demás en ciertas maneras, pero no, 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 no. Es decir, a la hora de componer sí que me guío por sentimientos que haya vivido y demás, pero no, no son especial, no tienen nombre. Sí, he compuesto para varios artistas, he compuesto para De Xenao, la canción de RKT, luego a de Marco Flamenco le he compuesto dos y ahí seguimos en la línea de seguir componiendo, porque a veces esto de la composición te llena bastante, no más que la de estar encima del escenario, pero sí, es decir, anécdotas, hay siempre, hay mucha risa, es decir, lo que siempre hago en los videoclips y en los que voy a hacer ahora, lo hago todo muy realmente en familia, entre comillas, es decir, todo muy de colegueo con mis colegas y demás, y ahí salen buenas cosas. Cuando son menos profesionales, entre comillas, las cosas y más naturales, creo que llegamos a resultados mucho más cercanos. Si alguna vez escucharon lo que era Crítica Isai y demás, es decir, Crítica tiene mucha esencia de esa época, porque fue una época preciosa y demás, y crecí con ello y seguiré creciendo con ello, entonces, en los conciertos van a ser realmente muy acústicos, porque lo que viene es directo para tocar el corazón y todos los sentimientos, ponerlo a flor de piel y demás. Entonces, es una manera de pasarlo bien, de escuchar lo que normalmente escuchas en casa, en persona, y bueno, siempre pasar un buen ratito. Hace años que no me subo al escenario, pero estamos trabajando en volver a subirnos en muy breve, y antiguamente sí que tenía algunas, es decir, algún copaso sí que me mandaba, ¿sabes? Porque los nervios sí que eran jodidos, pero bueno. Y con un chupito de estos de rosmiel a lo canario y tal, te lo mandamos para adentro y eso era lo que es. Pues lo de Soraya fue que Warner me envió a una sesión de composición, y nos tocó a Soraya, me tocó a mí, nos tocó a más gente que había por ahí, y bueno, Lupión, que es un productor de la isla increíble, todo un genio. Y nada, compusimos la canción, y yo tuve que grabar unas partes, al final le gustó, porque había que, el tema que se estaba componiendo era para hacer una colaboración con alguien. Y claro, para hacernos una idea, pues yo grabé la voz también, con ella, y al final le gustó y me propusieron si quería colaborar, y yo, bueno, pues vale. Lo de Sandra Gruff es porque estábamos en el mismo sello, en FanFan, y bueno, la verdad es que yo ya la conocía, la seguía muchísimo por Instagram y demás. Y fue eso, me lo propusieron, dije que sí, la canción está escrita por Cepeda y por ella. Y nada, yo dije, claro que sí, me encanta esa chica, me encanta la voz que tiene Sandra y cómo es, la verdad es que la quiero muchísimo. Y salió eso, salió una cancioncita. Con Nano es porque ha sido mi coleguita de batallas, de fiestas aquí en Madrid y demás, y el pibe, pues quería empezar en esto de la música, a ver que él es productor y DJ. Y nada, él quería empezar, y dijimos, bueno, vamos a grabar un tema, y ya te digo, las cosas naturales, son cosas muy naturales entre amigos. Muchísimo. Más de lo que debería, creo. En Twitter es oficial crítica, con dos Fs, luego en Instagram crítica foto, y luego ya en YouTube, crítica music, y en Spotify, oficial crítica. Son todos críticas, pero bueno, que si pones crítica siempre te aparezco. Buah, pues Aaron Jay, cuando estaba en la época que yo estaba firmado con Juan Magán y demás, yo me acuerdo que Aaron Jay estaba top, es decir, con rayos de sol, con un montón de cosas de hit de esa época, y le he tenido una admiración tremenda. Entonces, cuando vine a vivir a Madrid, pues justo vivimos al lado. Entonces fue, eh, quedamos en el estudio, tal, no sé qué, y cada vez que voy al estudio salen bastantes temas increíbles con ese hombre, porque es todo un talentazo. Buah, pues Jairo, Jairo también es que es un coleguita, coincidí con él la vez que conocí también a César, el de diseño gráfico, y nada, Jairo es que es un genio grabando, graba muchos artistas que están ahora en el panorama nacional, y la verdad que súper bien. Me hizo la grabación muy cómoda. Fue muy raro, fue como, toma, aquí lo tienes y aprovechalo. A los 16 años es cuando empecé a grabar mis primeras maquetas, luego conocí a César y hicimos una canción juntos, eso empezó a petarlo naturalmente, sin inversión ninguna, y dijimos, oye, esto es una tal, hay que aprovecharlo. Y a partir de ahí es cuando ya le cogí un poquito más de cariño a la música, aunque ya la tenía desde antes, pero nunca me la imaginé profesionalmente. Azul. Lasaña. Monster blanco. Perro. Torre de Embarra. Harry Potter. El padel. La maquinilla de aceitar. No, mi abuelo cantaba mucho, era un genio cantando boleros, y de vez en cuando cantaba en algún restaurante y cosas así, pero no profesionalmente. Pues tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo seis, y el que más me gusta es el de los dos lobos queriéndose. Muy animado. Nacional, siempre he tenido como ídolo a Pablo Alborán en su época de tú, tú y solo tú, y te echaba de menos y todo eso. Y del internacional, me gusta mucho Jay Weller, Dale, Microta HD, así, mucho. Les daría las gracias sobre todo por estar desde el principio, haber aguantado todo lo demás, el parón y demás, y sobre todo les diría que viene mucha música, y sé que si algún día llegué a tocar el corazón de mucha gente con la música, he estado trabajando mucho tiempo para volver a hacerlo, y ese es el objetivo, el volver. No, no es un adelanto de discos, es el calentamiento de un proyecto. Es decir, como mismamente te digo, yo hace años que yo, por ejemplo, no hacía una entrevista así como la que tal, y esto de una forma de calentar y de volver un poquito al ruedo en todos los sentidos. Bueno, musicalmente, el de componer canciones a artistas nacionales muy pegados, luego el haber hecho giras y conocer, el saber que hay gente de otros lugares que me escucha, que lo que yo hago en mi casa tiene millones de reproducciones, eso ha sido un sueño, el haber actuado en Madrid, en el Vista Alegre, en el Wisin Center, en el San Jordi, a ver, claramente no solo yo en la época del dúo, pero sí el haber actuado en un escenario de esos niveles y haber recorrido toda España, el recorrido toda España cantando. Sí, hemos empezado con el single de Me Encanta, ahora va a venir la parte más romántica, la esencia más de crítica, la que más serio, y nada, eso, que espero que les guste, que lo he hecho con todo mi corazón, con todo mi tiempo, en estos tiempos tan difíciles, y que simplemente espero que les guste tanto como el cariño que les da hoy. Hola, soy crítica y esto es Guau, Miau y Más, y nada, aquí presento mi nuevo single, un poquito más de mí, y nada, nos vemos prontito.